Santa Inés de Montepulciano nació alrededor del año 1270, hija de la toscana familia Zegni, propietarios acomodados de Graciano cerca de Orvieto. Cuando sólo tiene nueve años, consigue el permiso familiar para vestir el escapulario de saco de las monjas de un convento de Montepulciano, que recibían este nombre precisamente por el pobre estilo de su ropa. Seis años más tarde, funda un monasterio con Margarita, su maestra de convento, en Procheno, a más de cien kilómetros. Mucha madurez debió ver en ella el obispo del lugar cuando, con poco más de quince años, la nombra abadesa. Dieciséis años desempeñó el cargo y en el transcurso de ese tiempo hizo dos visitas a Roma. Apreciando a los vecinos de Montepulciano el bien espiritual que reportaba el monasterio de Procheno, puertas afuera, ruegan, suplican y empujan a Inés para que funde otro en su ciudad, pensando en la transformación espiritual de la juventud. Será en el monte que está sembrado de casas de Lenocinio, un lugar de pecadoras, y se levantará gracias a la ayuda económica de los familiares, amigos y con vecinos. Ha tenido una visión en la que tres barcos con sus patronos están dispuestos a recibirla a bordo. Agustín, Domingo y Francisco la invitan a subir, pero es Domingo quien decide de la cuestión. Subirá a mi nave, pues así lo ha dispuesto Dios. Su fundación tendrá a los dominicos como ayuda espiritual para ella y sus monjas. Con maltrecha salud, sus monjas intentan procurarle remedio con los baños termales cercanos, pero fallece en el año 1317. Raimundo de Capua, el mayor difusor de la vida y obras de Santa Inés, escribe hechos sobrenaturales acaecidos en vida de la santa. Habló del maná que solía cubrir el manto de Inés al salir de la oración, el que cubrió en el interior de la catedral cuando hizo su profesión de religiosa, o cómo nacían rosas donde Inés se arrodillaba y el momento glorioso en que la Virgen puso en sus brazos al niño Jesús. Santa Catalina de Siena, nacida unos años después y dominica como ella, será la santa que, profundamente impresionada por sus virtudes vividas heroicamente por Santa Inés, dirá que la empujaron a su entrega personal y a amar al Señor. Resalta en carta escrita a las monjas, hijas de Inés de Montepulciano, la humildad, el amor a la cruz y la fidelidad al cumplimiento de la voluntad de Dios. Fue canonizada por su santidad, Benedicto XIII, en el año 1726. Gracias por ver el video.